El primer edil, Alejandro García Martínez, habló este día respecto a las obras que se ejecutan en el municipio, pero más allá mencionó respecto a las gestiones que se hacen en la capital del país para traer más recurso a Río Verde. Claro que sí, mira, estamos muy contentos, ya podemos presumir que dimos arranque a la mayoría de las obras educativas que tenemos planeadas para este ciclo, en este año, sin embargo nos faltan todavía muchos otros arranques en otros rubros. También estamos muy al pendiente en los proyectos grandes, en esos proyectos que estamos impulsando. Vamos a estar los siguientes días en México, en la Ciudad de México, para llevar varios proyectos importantes y que podamos bajar los recursos. Estaremos al pendiente de lo que es en Hacienda y con la Cámara de Diputados para conseguir que estas obras se lleven a cabo el año que entra. Entre las obras más importantes que por el momento estamos llevando es la línea de conducción de agua potable. Tenemos que ir cambiando esa línea de agua ya que es de asbesto y tenemos que cambiarla por salud de todos los ríoverdenses por una línea de otro material. También en lo que es el deportivo, estamos luchando por que se lleve a cabo el polideportivo en Los Ángeles, que también tiene una inversión muy grande, millonaria, y también estamos pidiendo recursos para la segunda etapa del IMAC y hacer una complementación de la calle Reyes, así como en la placita de San Antonio, poder ponerla como la gente se lo merece, de primer nivel.